Hola, buen viernes para todos. Para esta semana tengo un montón de novedades. Quiero empezar mostrándoles este libro que es el que más me pidieron esta semana. Un poco porque esta red de libros sale entre los dos partidos de la selección para festejar el campeonato mundial. Messi, campeón del mundo. Es un recorrido por las distintas facetas de la vida de Lionel Messi, por su vida en Europa, por su forma de jugar, de entender el fútbol. Un libro pesado para chicos. En su momento había venido en una edición con un rompecabezas. Bueno, esta es como una biografía suelta aparte. Así que bueno, es lo que más se está vendiendo y lo quería mostrar. También esta semana, un libro que me pidieron mucho y ya lo había mostrado en su momento, es el Planiferio Invertido de Pablo Gertzunov. Es una biografía, es un ensayo sobre la vida de Raúl Alfonsín, donde muestra un poco desde sus inicios en Chascomusa hasta su relación con la política, estando, cómo llega presidente, estando al mando, las reflexiones que hace, las tomas de decisiones más importantes que hace, entendidas desde un contexto sociocultural. Y después, bueno, cómo fue como expresidente, cómo se relacionó en la política del Pacto de Olivo a su relación con el de la Rúa. Así que es súper interesante. Estuvo Pablo Gertzunov la semana pasada en la universidad dando unas charlas. Así que bueno, también ha tenido mucha repercusión y es un libro que es muy interesante para entender el panorama político argentino, sobre todo desde la década del 80 hasta el 2000. Otra reimpresión que llegó es de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama. También Mariana Enríquez está siendo súper activa en redes, está con unos espectáculos en Buenos Aires, después de los premios que ha recibido en todo el mundo por su última novela. En este caso se reeditaron Los cuentos, que para mí es una linda puerta de entrada, es uno de los géneros que mejor maneja, sobre todo de terror. Tienen un tipo de narración muy envolvente y muy inquietante. En este caso es la reacción número 23, para que tengan una idea del tamaño y de la repercusión que ha tenido este libro. Otro libro también que estuve ojeando mucho esta semana es Rock Covers, les quería recomendar. Un poco por la tapa, que fueron los 50 años de The Dark Side of the Moon, uno de los discos de Pink Floyd más emblemáticos de la historia del rock o de la música internacional. En este caso la propuesta del libro es el recorrido por 750 tapas, por el arte de tapa, por lo que han querido decir, contextualizadas en su momento. Más rupturistas o más icónicas, hay discos desde Yocono, The Who, The Kings, está el libro de Reservoir Dogs, de Tarantino. Así que bueno, es un lindo recorrido por la historia de la música, para recomendarnos libros y para recomendarnos discos, que ahora con las plataformas de streaming, con las formas de reproducción, a veces viene muy bien, para salir un poco de la ola general. Y ya pasando a las novedades, de Julia Navarro, una historia compartida. Este es un recorrido por la historia de las mujeres, protagonistas de la historia, desde la política, desde la literatura, desde la ciencia, narrada por Julia Navarro, que por ahí la conocen más por sus novelas históricas, largas. En este caso se adentra en la vida de esto, de mujeres bien protagonistas de la historia. Es muy interesante la parte que se dedica a la literatura. Tiene un capítulo de María Moliner, la autora de los diccionarios, que ella la pone como un poco de compañera de vida, de consulta permanente. Doris Lissing, Margaret Sursenar, además de los clásicos como Cleopatra, Nefertiti. Así que bueno, es un libro muy agradable de leer, muy bien escrito y con un montón de biografías. Y las organiza en unas categorías bastante interesantes. Así que bueno, es una de las novedades y también de los que más se está vendiendo. Y el tope de venta de la semana, en Buenos Aires y en todo el mundo, es Me alegro de que mi madre haya muerta, de Janet McIurdy. Ella ha sido la protagonista de la serie iCarly. Siempre estuvo muy visible en Estados Unidos, con una vida bastante tormentosa. Y acá cuenta su relación con su madre, como ella durante mucho tiempo decía ojalá que se muera mi madre, ojalá que se muera mi madre, porque tenía una relación bastante patológica, psicotizante. La madre de ella era perteneciente a la iglesia de los últimos días. Y bueno, cuenta cómo ha tenido una relación muy tormentosa y con la presión, con el lidiar con el día a día, con todo esto, cómo le afectó. Y lo recuerdo de una manera muy agradable. Es un libro que bueno, si bien tiene un montón de anécdotas un poco perturbadoras, inquietantes, está contado con muchísimo humor. Y bueno, se ha convertido muy rápido en uno de los topes de venta. Bueno, y uno de los libros más bonitos que quería compartir con ustedes es Bambi, ya entrando en el plano de literatura juvenil, adolescente. En este caso, en esta edición impecable, editorial Edel Vives, con las ilustraciones de Benjamin Lacombe. Es el clásico que se hizo, una historia que se hizo muy conocida a través del cine de Disney. En este caso, presentada como un objeto súper, súper bien logrado, con estos acabados, con esta textura, estos calados y las ilustraciones de Lacombe, que se combinan muy bien, que se maridan con esta historia, con la textura de los bosques. Así que bueno, los recomiendo un montón. Un libro para tener sin edad. Es para que lo lean a partir de los 11, 12 años, pero después es un libro que cualquiera puede tener en su casa como un objeto. Y hablando de libros destacados, está la Feria de Boloña en estos momentos, que es como el gran evento de literatura del mundo infantil. En este caso, uno de los premiados es Todo lo que pasó antes de que llegara, sería el Frankel, de Editorial Limonero, acá de Argentina. Ha sido el libro premiado en el mundo. Es una historia muy bonita, que le cuenta al hermano que está por llegar al mundo, donde habla de la cotidianeidad y sobre todo de la espera, contada de una manera muy agradable, de la mirada de un niño, con ilustraciones sencillas, pero que tienen una vuelta de rosca, parecen como muy, muy simples, y después permite una relectura y como complementan con el texto, así que lo recomiendo un montón. Y bueno, ya que estamos mostrando premiados, quería mostrarles este, que es uno de los libros más entrañables también de literatura infantil, que yo lo quiero mucho porque ganó Boloña el año que yo estuve, el último año que fui, que es una niña hecha de libros, de Oliver Schiffers, donde cuenta la historia de una chica muy lectora y cómo construye su identidad y su día a día a través de los libros. Así que lo recomiendo también un montón, con unas ilustraciones impecables, y es un libro súper bonito a partir de 4 o 5 años, o bueno, también son libros que pueden ser para grandes. Bueno, y por último les quería mostrar estos libros de Elmer, que volvieron a ingresar también, el de Pop-Up es una novedad, en este caso es uno de los personajes más queridos para los niños, Elmer, que es un elefante hecho de distintos colores, y acá quería aprovechar la posibilidad para mostrarles lo que es un libro, bien para chicos de, a partir de 2 años, de 2, 3 años, es por el tamaño y por la textura así, tapadura, pueden usarlos como un objeto, ya están un poco más familiarizados con los libros, y si son cuidadosos los pueden tener, y ya es más o menos ideal este tipo de libros para 2, 3 años, por el tamaño, por cómo se relacionan, y en este caso es para un poquito más grande, o para mostrarles, para más chicos para mostrarles, el Pop-Up, donde también es el mismo personaje, que genera mucha empatía, que les llama mucho la atención a los chicos, con estas técnicas de ingeniería del papel, también un libro muy bonito, con el que bueno, los más chicos tienen que ser un poco cuidadosos, porque es un poco más frágil, pero bueno, los dos son una muy linda experiencia para compartir, así que bueno, estas son las recomendaciones de la semana, espero que les haya gustado, y nos vemos la semana que viene. Auspicio a este espacio, hablamos de libros en Librería Ferrovía.